¿Ya estabas aquí, doña Francisca? Alabado sea el señor. Acabas de alegrarme el día, Emilia. ¿Se lo he alegrado yo o esta personita que llevo en mis brazos? No voy a mentirte. A ti te aprecio en gordo, pero es que esta rícura me quita todos los males. ¿Me permites? Claro. Hola, preciosa, hola. ¿Cómo te encuentras hoy? Está algo picajosa. Hace un par de horas que no ha comido nada y tiene más hambre que... que los pavos de Manolo. Si le bufa, no se lo tenga en cuenta, doña Francisca. Ahora que lo dices, Carmela ya debiera estar aquí. ¡Hoyitos! Sabe Dios dónde se habrá metido esa haragana. Se habrá entretenido con las habitaciones. Si me permite, voy yo misma a preparar esa bandeja y se quede usted con María. No me lo digas dos veces. Gracias, Emilia. Oye, dice tu madre que me vas a bufar. ¿A que no? ¿A que no se te ocurrirá hacerlo? Fíjese, doña Francisca, justamente venía Carmela con la bandeja. Le he dicho que volviera a sus quehaceres, pero no ha habido manera. Sí, Carmela, será mejor que vuelvas a lo que sea que estés haciendo en lugar de ocuparte de tus obligaciones. Ya ves que aquí sigues haciendo mucha falta, Eva. Doña Francisca, tengamos la fiesta en paz. Solo he venido a traerle a la niña, nada más. Nada menos. Es un gusto tenerla entre mis brazos, Emilia. Me rejuvenece y me hace sentir bien conmigo misma. A mí lo que me hace sentir al verla con usted, señora, es seguridad. Desde que pasó lo de mi prima Delfina, apenas me separó de ella. Y las veces que no tengo otro remedio, vivo angustiada pensando que me la puedan volver a arrebatar. Menos cuando está con usted. No sé cómo explicarlo, pero... Solo entre estas cuatro paredes, entre las paredes de la casa, no me siento segura. Te sientes segura porque realmente lo estás querida. Y tu hija también. Doña Francisca no cree que sean tontunas mías. Que no tengo por qué preocuparme. ¿Fue acaso una tontuna lo que te sucedió con la Delfina? No. Una pesadilla con todas sus letras. Exacto. Y no digo que vaya a volver a repetirse, pero el riesgo existe. Esta niña es muy golosa. Y ahí afuera hay muchos enajenados que no tienen nada mejor que hacer que amargarle la vida a la gente de bien. Por esa misma razón me empeño en ofreceros asilo y protección. Porque puedo daroslo y garantizaros que en mis posesiones nada os sucederá. No creo que nadie en toda la comarca pueda decir lo mismo. Pero lo hace mucho. No creo que nadie en esta zona. No creo que nadie. ¡Gracias!